Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias a la decidida voluntad de un pueblo que se negó a permitir que la esperanza le fuera arrebatada. Entre el 20 de agosto y el 14 de enero, nuestro pueblo demostró una firme convicción ciudadana al derrotar a aquellos que hasta el último minuto intentaron socavar mediante artimañas la voluntad popular expresada libremente en las urnas. Usted, su majestad, fue testigo de estos fallidos intentos. Es fundamental destacar que a lo largo de todo este proceso de resistencia del pueblo guatemalteco contamos con el respaldo constante del gobierno de España y de su pueblo. Las acciones emprendidas por su gobierno, tanto a nivel bilateral como en el contexto de la Unión Europea, desempeñaron un papel crucial en el respaldo internacional que permitió que la convicción democrática y la determinación ciudadana prevalecieran. La invitación realizada por el gobierno español para llevar a cabo esta visita oficial refleja claramente su voluntad de seguir acompañándonos, esta vez en la senda hacia el bienestar y el desarrollo que hemos trazado como gobierno. Por eso estamos aquí, en Madrid, para agradecer lo andado y para seguir andando juntos nuestros pueblos. Hemos recorrido un largo camino desde tiempos remotos, forjando una conexión basada en una historia compleja que ha experimentado momentos desafiantes, pero también ha dado lugar a resultados entrañables. Sin lugar a dudas, cada uno de nuestros pueblos ha dejado una huella en la historia del otro, España en Guatemala y Guatemala en España. Sin embargo, lo más destacado es que somos parte, cada uno de nosotros, del tejido de nuestros presentes y de los cimientos de nuestros futuros. La convergencia de valores y principios democráticos que nos unen, que unen a nuestros pueblos y a nuestros gobiernos, no sólo nos acerca, sino que también nos impulsa hacia adelante. La firme creencia en los valores fundamentales de los derechos humanos, la libertad y la justicia, facilita nuestro diálogo y fortalece los lazos que nos unen. Dialogando, construiremos un huipil donde se entrelazarán más intensamente que hasta ahora los colores de nuestras tradiciones y la riqueza plural de nuestras identidades, y con ellos la cultura, la cooperación, el comercio, la inversión. Brindo, su majestad, por ese pueblo español que por medio de su corona y de sus instituciones democráticas ha sabido apoyarnos en estos momentos difíciles de nuestra historia. Y brindo por los cuatro pueblos guatemaltecos que han sabido salir adelante de esta encrucijada. Pero brindo, sobre todo, por la amistad que nos une y que seguiremos fortaleciendo guatemaltecos y españoles, caminando juntos y construyendo historia. Gracias. Gracias.